El área de protección civil del municipio de Atlitsco iniciará con los procedimientos administrativos correspondientes a los establecimientos y negocios que incumplen con la normativa que rige la apertura y funcionamiento de los mismos, ya que se han detectado algunos que no cumplen con las mínimas condiciones de labores que se necesitan para brindar cualquier tipo de servicio a la ciudadanía. Primero agradecer a toda la ciudadanía a través de los medios de comunicación, como es su caso, que realiza los respectivos reportes y a través de esta área le damos continuidad. Nosotros no esperamos directamente que haya un oficio o un escrito donde nos los pidan, sino también a través de los medios realizamos este tipo de actividades para ver que todo esté en orden. En el caso de lo que es el procedimiento que se debe de cumplir ante una situación de un reporte, primero es la visita, donde se tiene que levantar un acta circunstanciada en cuestión de la situación de hechos que se presenta en ese momento. Posteriormente a esto, en caso de que cumpla y que esté todo en orden, ahí queda la situación. Ante esta situación, Alfredo López Martínez, jefe de Protección Civil, comentó que son diferentes los procedimientos los que se pueden realizar al momento de regularizar un establecimiento. Sin embargo, el tema jurídico es muy importante para no dar pie a lagunas en el proceso de notificación a los titulares de los derechos, por lo que es un tanto delicado realizar este tipo de acciones. No obstante, es por el bien de sus personas y el resto de la ciudadanía, comentó. En caso de que no sea así, se sigue un procedimiento, donde ya se va requiriendo a través de notificaciones, algunas pruebas o que subsanen en su momento lo que se le haya observado en cuestión del acta circunstanciada. Al finalizar, el procedimiento puede terminar en lo que puede ser una sanción de tipo administrativa o en su caso la clausura del establecimiento o también ya se libera diciendo que no hay ningún inconveniente con el mismo. Sin embargo, este es un procedimiento que hay que cuidar mucho en la parte legal, ya que como todos se tiene el derecho del reporte, de que se inspeccione, pero también las personas tienen derecho de subsanar en su momento todas las cuestiones que se presenten. Por último, Alfredo López Martínez señaló que en el caso de establecimientos que venden materiales peligrosos, se deben cumplir otras normativas, tanto en la comercialización como en el almacenamiento del mismo. Pues en muchos de los casos son flamables y deben tener un espacio apartado destinado como bodega. Deben de contar en general todos los establecimientos con sus medidas básicas de seguridad, lo que se respecta a lo que son señalamientos, también con sus extintores. Y en caso de material peligroso deben de contar con equipo especial para poder trabajar con el mismo. Y en su caso, si tienes bastante material, deben tener una bodega independiente con todas las medidas como propiamente para poder evitar algún tipo de accidente.